Porque esta vez agachas la mirada Ay, me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo, te amo Un día no va No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y seguimos haciendo éxitos Con el misterioso Kiko Y los misteriosos de la cumbia Y escucha, DJ Ariel Ese misterioso chino Allá en Nueva York Chévere que chévere Yo pienso que Son tan inútiles Las noches que te di Te marchas y que Yo no intento discutir de lo Lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Con cada hombre Hay una Como tú En mi sitio Ocuparás con alguno Igual que yo Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez Te he dicho aún He dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves a hacerme el duro Para sentirme Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir En que he fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado En cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos Se dice que Con cada hombre Hay una Como tú En mi sitio Luego Ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo dudo Porque esta vez Agachas la mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos Para que Maldita sea A un amigo Lo perdono Pero a ti te amo Puedo parecer parales Con mis instintos naturales Hay una cosa Que yo no Te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Y si no quieres Ni decir En que he fallado Recuerda que también A ti He perdonado En cambio tú Dices lo siento No te quiero Críteme paz Por esa historia Entre tus dedos Na 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 Goza lo bonito Callín de la Rosa El misterioso niño Y este es uno más del famosísimo Pelos allá en Nueva York